Hasta allá arriba ya están limpiados. Tengo visita. Aquí ya jumiguea, pero no se cago el monte. Estoy sembrando... ...maíz... ...con frijoles. Estoy sembrando unos frijoles grandes también. Están limpiando porque voy a sembrar unas matas también. Sí, allá en el cerro. Estoy preparando la tierra. Hay tomates que siembran en esos lados. En campesinos. Aquí como que van a sembrar tomates también, ¿ves? ¿Qué es? Sí, por la tierra, como la dejaron. Ah, no está en medio. Aquí se da el tomate. Coyote. Allá estaba en el rincón. Le dije a Hernán que lo cortaran. Lo aprovechan los pollos. Sí. No tengo yo las matitas de ayote que tengo aquí. No sé en cuanto tiempo hay elotes. Ahorita solo sembrando estamos. Allá tengo mi boma. Pero está muy tiernito para llevarlo. Mira aquel racimo que está allá. Una bombada, saque la fumigada de aquí. Ahí se mueren hasta las hormigas, va. ¿Son ese veneno? No, hasta esa parte. Pero las hormigas tiene que ser otro veneno. Este es solo para matar montes. Aquí en Pinca el Cedro, va. Sí. La par de los olivos. Arriba de Barcia en la Villanueva. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.